Un buen día, ahora vamos a ver cómo realizar Joins and Relates aquí en Argist Prom. Por ejemplo acá en esta capa es un archivo shapefile, tengo en su tabla de atributos algunos datos, alguna información pero requiero información complementaria que la tengo en un archivo de Excel. Como pueden ver acá hay información adicional y yo la deseo unir. Pero como son tantos datos acá en Excel tenemos 6798 y acá en Argist 5881. Unir manualmente sería una locura. Entonces vamos a hacer lo siguiente, como recomendación siempre los archivos de Excel les recomiendo que los guarden como ccv. Voy a poner un f12, aquí le pongo como ccv delimitado por comas, le voy a poner datos, guardamos. Cierro, ahora voy a cargar esa tabla justo aquí en Argist Prom. Vamos acá en Add Data y aquí tengo el archivo de datos. Lo voy a agregar, ok. Si hago clic derecho, abro su tabla de atributos, Open y aquí tenemos sus datos. Ahora vamos a ver cómo unirlos. Simplemente hago clic derecho en la capa, en el shapefile, clic derecho. Me voy donde dice Join and Relates, Add Join. Input Table sería el predio, la capa espacial. Acá selecciono el valor común. En este caso tengo el cc18 presente en ambas tablas. Entonces lo selecciono, cc18. En el dato ccv también tengo la columna cc18. Entonces le doy OK y de esta manera vamos a ver, ya tengo la información adicional. Por ejemplo, para este polígono, el 5, tengo los datos como parroquia, cédula, apellido, nombre, dirección y más información. Y todo esto en menos de un segundo pude vincular 5881 datos. Entonces si hago una consulta, por ejemplo aquí a este polígono, ya puedo tener la información adicional. Pero aquí también hay un problema. Recuerden que son solamente 5882 polígonos. Y en la tabla, si la abrimos, clic derecho, Open, tenemos 6797. En este caso quedarían alrededor de mil polígonos fuera. Dado que si encuentra uno en el EACHP y uno en la tabla, hace la conexión con el primero que encuentre. Pero si para este polígono, por ejemplo, este polígono de acá, tenemos unas 7 filas, solo va a ser con una fila. Para solucionar esto tenemos los Relates. Por ejemplo acá, quiero eliminar ya esta información, toda esta información. Entonces hago clic derecho, Join and Relates, Remove All Joins. Ahora para los Relates, hago clic derecho, lo mismo, exactamente lo mismo, Join and Relates, Add Relate. Entonces la capa y acá el campo que coincide en ambas tablas, este es 18. Y acá justo donde dice Cardinality, dice One Too Many, uno a varios. O podemos dejarle uno a uno, que sería prácticamente un Join. Entonces le dejamos de uno a varios y le damos OK. Está listo. Por ejemplo, si observamos la tabla de atributos, vemos que no, no ha sucedido ningún cambio. Pero si por ejemplo hago clic sobre un polígono, aquí me da toda su información. Si desplazo, acá me dice que tiene solo un registro que lo vincula a este polígono. Pero qué pasa si exploramos otros polígonos, por ejemplo este de aquí. Si hago clic aquí, este polígono, vamos a hacer clic. Y está vinculado a 16 registros de Excel. Entonces para esto nos sirven los Relates. Por ejemplo, acá vemos cómo va cambiando los propietarios y toda la información. Es decir, probablemente este es un edificio que tiene tanta información. Muy bien, esto es lo que les quería indicar. Espero que sea de su agrado, de su utilidad. No olviden seguirme en todas las redes sociales. Dale una manito arriba a este video. Suscribite al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad.